Fuiste cielo mi refugio, mi sol allá por el este, tan protegido y oculto como cuando amanece. Fuiste mi luna y estrellas, el lucero en lo profundo, guiándome por el rumbo de la sierra por la noche. Pero el alba ya a lo lejos, se ha llevado mi esperanza. Y mis sueños de estar vivo, se fueron con tu fragancia, y esta noche hay tanto frío, pero las distancias. Pero el alba ya a lo lejos, se ha llevado mi esperanza. Y también toda mi calma, resignándome a perderte, encuentra bien el camino, hacia mi ya nuevamente. En la aurora yo te espero, cantándole a la esperanza, con mi pensamiento en vuelo. Refrescando la mañana, aferrado al sentimiento, el camino se levanta. Nace nueva la alegría, la pasión es mi confianza. Pero el alba ya a lo lejos, se ha llevado mi esperanza. Y mis sueños de estar vivo, se fueron con tu fragancia, y esta noche hay tanto frío, que congeló las distancias. Pero el alba ya a lo lejos, se ha llevado mi esperanza. Y mis sueños de estar vivo, se fueron con tu fragancia, y también toda mi calma, resignándome a perderte. Encuentra bien el camino, hacia mi ya nuevamente. Vuelve a cruzar por el viento, para así volver a verte. Vuelve a cruzar por el viento, para así volver a verte.